Tomás Figueroa, un piloto de Guillermo Salas, y va ahí, tiene su banca. Su rival, Claudio Soria. También el reconocimiento para Tomás Figueroa. Pinta de gran pelea, eh. Claudio Soria. Un piloto de Diego Piri Bazán. Frente a Tomás Figueroa, un piloto de Guillermo Salas. Va a estar ocupando el rincón azul. Figueroa y Soria, el rincón rojo. Claudio, la joyita, Soria. Se va a venir el tercer combate de la noche. Recién nomás ganó Santiago Celis. El catamarqueño, frente al jujeño Juan Villamayor. Aquí pelea entre catamarqueños. Es un festival interprovincial. La tercera será entre catamarqueños. Rincón azul para Tomás Figueroa. Rincón rojo para Claudio Soria. Se viene la tercera pelea de la noche. De este festival interprovincial organizado por la ONG. No a la trata de personas. Y coordinado por Kamikaze Vox. Y el Onel Varela. Se viene la tercera pelea de la noche. Recién ganó Santiago Celis, el catamarqueño. A Juan Villamayor, de la provincia de Jujuy. Fue la primera pelea interprovincial. Aquí, dos catamarqueños. Soria, de Diego Pérez y Bebasán. Y Figueroa, de Salas. Pupilo de Salas, de Guillermo Salas. Comenzó la tercera pelea de la noche. Ya boxean Soria y Figueroa. Figueroa y Soria buscando. Soria arriba. Tomás Figueroa, que tiene su banca en los comentarios. Van a golpear por golpe. Oscar arriba. Soria metiendo la mano arriba. Da los aplausos para él. Tomás Figueroa, que responde. Oscar arriba. Otra buena mano de Soria. Cabazán le dice a Soria que vaya. Tercera pelea de la noche. Va a buscar Soria. Sí, va ganando. Otra mano conectada de Soria. Buen primer round. El chico de Diego Pérez y Bebasán. Figueroa, de Pérez. Tercera combate de la noche. Ahora va buscando Figueroa. Lo tiene contra el encordado. Sale bien Soria. Vamos Tommy, dicen los comentarios. Va a buscar Soria arriba. Sale bien con el jab surdo Soria. Cada vez que lo hace. Va a buscarlo Figueroa. Por ese changuito Soria, dicen los comentarios. Va a buscarlo Soria. Me quedó esa buena mano, eh. Trastabilo. Figueroa. Final del primer round. Segundos afuera. Segundos afuera. Segundo round. Segundos afuera. Suna la campana. La banca para Soria. Aquí en los saltos. Quiere tomar la iniciativa Figueroa. Oh, qué buena mano de Soria. Adoptando arriba. Ahí arriba. Arriba trabajó siempre Soria. Y fue lo mejor. Saliendo y atacando Soria. Lo tiene contra el encordado Figueroa. Por otra baja abajo. El pupilo de Pirva Zan. Va a separar el árbitro. Choque de cabezas. La misión en vivo de Botineros. Dale Tomás. Vamos Soria. Dicen los comentarios. Vamos Tommy también. Vamos Claudio. Viejo nomás. La gente conectada. Los comentarios. Salen dando los púgiles. Mucho mejor Soria. En el primer round. Vamos a ver. Va proponiendo ahora Figueroa. Tercera pelea de la noche. Quiere salir Figueroa. No puede conectar una mano. Arriba buscando. Claudio Soria. Vamos en el segundo round. Son tres rounds de dos por uno. Le dicen que vaya Figueroa. Final del segundo round. Bajó un poco la intensidad. En el segundo round. En la primera pelea. Anahuel Suárez y Claudio Contreras. Tuvieron una exhibición. Claro está. No hay fallo. En el segundo combate de la noche. Santiago Ceris. El catamarqueño. Le ganó a Juan Villamayor. De la provincia de Jujuy. Se viene acá. En la tercera pelea de la noche. El tercer y último round. Entre Claudio Soria. Y Tomás Figueroa. Soria del ringón rojo. Figueroa del ringón azul. Soria no es tan claro. Como en el primer round. Ahora Soria. Igual ahora van al golpe. Lo pone Figueroa. También Soria. Se va poniendo lindo. Este tercer round. Dicen. A Soria que vaya. Saben que si meten. En este tercero. Soria. Se puede llevar a la pelea. No está tan preciso. Como en el primero. Figueroa tiene que aprovechar. Y ahora sí sale. Soria. Vamos a ver quién propone. Estamos en el tercer y último round. Terceras peleas de la noche. Vamos a buscar arriba. Ahora Soria. Traban. Transmisiones mide de Botineros. Río. Conectando Figueroa. Figueroa. Hizo Figueroa. Mucho más convencido en este tercer round. Tomás Figueroa. Figueroa. Dicen que vayan. Le dicen que vayan a Figueroa. Desde el rincón. Sale Claudio Soria. Canto arriba Figueroa. Responde. Soria final del combate. El abrazo merecido. Entramos Púsqueles. Buena tercera pelea que vivimos. Tomás Figueroa frente a Claudio Soria. Figueroa Pupilo de Salas. Soria Pupilo de Bazán. A esperar el fallo del tercer combate de la noche. El aplauso para Soria. También para Figueroa. Te vino mejor Figueroa. En el tercer round. Claudio Soria. ¿Sabes qué diferencia en el primer asalto? Claudio Soria. Se va a venir el fallo de la pelea. Este tercer combate de la noche. Son nueve pactados. Festival organizado por la ONG. No la trata de las personas. Coordinado por Cami Cacebox. De Leonel Varela. El aplauso para Soria. Para Claudio Soria. Recién preguntaban por Nieva. Por Monaguillo Nieva. Será la octava pelea de la noche. Para Gustavo Monaguillo Nieva. Frente a Marcos Carabajal de la provincia. Se dejó hoy pelea interprovincial. Se va a venir el fallo de la pelea. Se va a venir el fallo de la pelea. Con la decisión de los señores. Este lado. Ganador. Rincón. Rincón. Ganador Claudio Soria. Rincón rojo. El festejo. Los que le vinieron a acompañar a Soria. Veíamos algunos a Camiseta de Villacuva. Acompañando a Claudio Soria. Ganador. Rincón rojo. Claudio Soria. Terceras peleas de la noche. Frente a Tomás Figueroa. Que hizo un buen combate. Más que todo en el tercer asalto. Tomás Figueroa. Se repuso. Lo que fue ese gran primer round. De Soria. Pero no le alcanzó. A Tommy Figueroa. Que tuvo su banca. En los comentarios. Ganó Claudio Soria. Esta tercera pelea de la noche. En la categoría. Hasta 60 kilogramos. Y empieza a llegar la hinchada. Y puedo escuchar tu voz. Botineros en la cancha. Te grita el gol.